Hey yo, you know Jedes, they wanna shoot them down, jajajaja, but they couldn't, so here we are, Moshe de la Nerva, what the fuck man? Ella de mi casa vive, una piba que por cinco mangos te chupa la pinga, yo la conozco desde muy pendejo, por eso no me cobra si quiero morder sus pechos Ella vive, a dos casas de mi putero, por eso cuando voy a pegar paso la veo, y ella me dice, chico, invítame a fumar que es rico Escurriste de lo que te cuento, porque acá en mi barrio todo esto es cierto, cuando tiene fierro, si gusta, tiene miedo, entonces tira, sin preguntar video Y activando balas con mi motoneta, voy a casa de papucho a buscar mi yerba, él tiene ese paso mocho que cuando lo fumo, lo rompe el mocho Chico, lo rompe el mocho Chico Y cuando salgo, estoy muy atento porque esos muros siempre se están escondiendo, los azules me persiguen porque fumo marihuana y solo mando La cucha de su hermano La cucha de su hermano La cucha de su hermano No me tengo en un camino de guerra, la rancha no nos cansa, mucha mierda, alguien se baja, no se empiezan a correr, pero no van a agarrar, lo que se quiere hacer Voy a doblar, por lo de sandía porque se caía, y un solo policía, ese me corre, no me va a agarrar, porque sabe que mi falso no le voy a dar Nos esperamos cuando quieran Mirándonos sin son y fumando una vela Pero muy das Dos velas Show you the way Ves velas Get some high Cuatro velas And follow the line Cerca de mi casa vive una piba que por cinco vagos te chupa la piba Yo la conozco desde muy pendejo Por eso no me cobras que lo morder sus pechos Ella vive a dos casas de mi puntero Por eso cuando voy a pegar paso la veo Y ella me dice chico Invítame a fumar que es rico Escurriste de lo que te cuento Porque acá en mi barrio todo esto es cierto Todo tiene fierro, chuta, tiene miedo Entonces tira junto Sin preguntar primero Y esquivando balas con mi motoneta Voy a casa de papucho a buscar mi yerba Él tiene ese paso mocho Que cuando lo fumo verlo se hace jamón No rompe el bocho Chino Y cuando salgo Me estoy muy atento porque esos muros siempre se están escondiendo Los asiles me persiguen porque sigo marihuana y yo los mando No estoy de buen camino de fuerza La barra ya no me alcanza Tanta esa mierda Alguien que baja no se pinta No corren pero no van a agarrarnos Porque se me ven Voy a doblar Por lo de San Día Porque sé que ahí hay un solo policía Él se me corre No me va a alcanzar Porque sabe que mi paso no le voy a dar Nos esperamos cuando quieran Mirándolo sin son y fumando una vela Cuatro velas Cuatro velas Cuatro velas Cuatro velas Seis velas Siete velas Cuatro velas No worry Enjoy your life